¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vaya mordisco, tronca! ¡Wow! Bueno, chavales, mirad lo que es esto, tío. Una Daisy. ¿Visteis que la estábamos viendo por ahí? Estábamos viendo un montón de ellas. Suerte, que me meto ahí dentro y agarre a esta. Lo que pasa es que, claro, me ha pegado unos bocaos que yo no sé si esto no me pegará, yo qué sé, cualquier cosa. Pues tiene unos dientes pequeñitos, pero pega mordisquitos. ¿No abres la boca? Mira, mira. Mira cómo muerde ahí. A ver, varias cosas de este animal rápidamente. Lo primero que son diurnos. A diferencia de muchos otros animales así de tipo pequeño, ¿vale? Que normalmente son nocturnos. Este es diurno. ¿Qué quiere decir que es diurno? Que vive durante el día y durante la noche duerme. Son animales que viven en rocas, por eso se le llama el rockero. Y no es porque tenga una banda de rock, es simplemente porque vive en las rocas. Mirad lo que tiene en las patas. Muchos pensaréis que tiene unas uñas de la ****, ¿no? Pues no, las uñas son muy pequeñitas. Pero fijaros que tiene unos dedos, son como ventositas, son muy blanditos, ¿vale? Les vale para saltar de roca en roca. Pues como esas zapatillas que como que se pegan al suelo, ¿vale? Y que los que escalan y eso, pues se ponen esas zapatillas que son muy especiales. Pues son iguales. Yo creo que incluso las diseñaron esas zapatillas para la gente pensando en bichos así. La cola, vamos, prácticamente inexistente. Tiene una cola muy chiquitita. Las orejas, grandotas, para lo que es el animal. ¿Y por qué son grandotas? ¡Ao! ¿Por qué son grandotas? Pues porque tienen que oír bien. Porque se comunican por sonidos que hacen... Y el pelo, muy, muy fuerte. O sea, es un pelo de rata. Y ojos grandotes pues porque tienen que ver bien, ¿vale? Se parece un poco a una marmota. Lo tengo que hacer muy rápido todo esto porque es que se ponen nerviosos los mamíferos y hay que soltarlos a toda la ****. Con lo cual, ¿qué comen? Pues comen plantas, comen plantas, comen flores, son herbívoros, ¿ok? Y cuando echan un chiquichanga pues tienen una cría, tienen dos, tienen tres máximo, no tienen más, ¿ok? Y cuando nacen las crías nacen ya con un tamaño bastante grande. Con un tamaño... ¡Bien! 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 Entonces, este es el roquero y lo vamos a soltar, chavales. Una, dos, ahí ya. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo va! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Mira cómo me voy. ¡Con un regalito! ¡Que moda!